Aprende Música en Casa Aprende Música Aprende Música 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 Bienvenidos a Aprende Música en Casa de Sexto Grado. La clase de hoy se llama Tonana y el canto en lengua indígena. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a nuestra primera clase, que es la clase de ritmo que tiene preparado Alfredo y Gaby. ¡Adelante! Música Simplemente vaciamos el arroz en la lata, le ponemos cinta para tapar la boca y que no se salga el arroz y listo. Podemos hacer ritmos binarios, ternarios, lo que creamos. Música Aquí hice otras latas, una más grande y una más pequeña y esta se la voy a regalar a Gaby. ¡Oh! Muchas gracias Alfredo, está padrísima. Música Tomatito, listo. Ya tenemos un Gansá y ya aprendimos un primer ejercicio. Después haremos otros. Muchas gracias. Espero les haya gustado este instrumento que se llama Gansá. Ahora, regresamos con Rodrigo y recuerden, la música es para escuchar, bailar y jugar. ¡Hasta la próxima! ¡Música! Tomatito, 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 tomatito. ¡Qué locura, ¿verdad? La verdad que hay que aprender a tocarlo, pero qué fácil es poder hacer música porque todo lo que hay en nuestro alrededor nos puede servir para lo mismo. Y ahora vayamos con nuestra querida Vero y Anita a que nos sigan enseñando a cantar. ¡Adelante! Bienvenidos a la clase de entonación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo le hacen los cantantes para hacer notas tan largas en sus canciones sin quedarse sin aire y sin desafinar? Pues bien, el día de hoy realizaremos un ejercicio de respiración que nos ayudará a controlar nuestro aire y poder cantar sonidos largos y cortos. El ejercicio es el siguiente. Para realizarlo necesitaremos un cuaderno y un pedacito de hoja. Consiste en inhalar y hacer presión con el aire en la hoja para evitar que el papel se caiga. Para ello, puedes inclinar ligeramente el cuaderno. Voy a girarme para que observes. Inhalo. Soplo. ¿Liste? Inténtalo conmigo. Vamos nuevamente. Inhalo. Soplo. ¡Excelente! Ahora veremos y escucharemos a la maestra Anita haciendo sonidos largos y cortos con su fagot. Escucha y acompáñame. ¡Guau! Suena padrísimo, ¿no? ¿Qué te parece si ahora nos acompañan a cantar una canción con este tipo de sonidos? Largos y cortos. ¡A cantar! Hoy aprenderemos cómo entonar sonidos largos, largos y cortos, 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 cortos. Cántalos conmigo y cortos, 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 largos y cortos. ¡Súper! ¿Qué te pareció, Rodrigo? Corto, corto, largo, largo. Estas rockeras se nos convirtieron en rockeras. ¿Sabían que hay un lenguaje que existió antes del teléfono que se llama el sistema Morse y que eran sonidos cortos y largos? Y eso sonaba... Bueno, eso es divertido. Pero lo divertido también es nuestro sketch musical humorístico. ¡Adelante! ¿Qué te pareció, Rodrigo? ¿Qué te pareció, Rodrigo? ¿Qué te pareció, Rodrigo? ¿Qué te pareció, Rodrigo? Bueno, mis preciosos, pues ahora sí vamos a conocer a esta maravillosa cantante que se llama Tonana. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿en cuántos idiomas indígenas cantas? Mira, canto en Nahuatl, que es de la zona de Morelos, las canciones que canto, tengo Tzotzil, que es de la familia Maya, de los Altos de Chiapas, tengo el Zapoteco, que es de Oaxaca, de Juchitán, cerca de Juchitán, y tengo el Totonaca, que es del norte de Veracruz. Digo de dónde son, digo de dónde son, porque mismo en estos lugares los idiomas indígenas, los más antiguos, tienen muchas variantes. Entonces, si no dices de qué zona, se puede confundir. Tonana, ¿por qué es importante fomentar y hacer que sigan existiendo las lenguas originarias de nuestro país? Pues es que a través de la lengua, de lo que nutre, es lo que nutre a un país, es lo que lleva toda la historia de lo que se ha visto, de lo que nos hemos contado y platicado a través de los años. Y México es un país antiquísimo, entonces tenemos una historia tan antigua y tan bella, que solamente a través de estos idiomas y a través de estos cantos, podemos conocer mucho más y amar el país al que pertenecemos, que es tan diverso y tiene una pluricultura enorme. Oigan, chavos, ¿ustedes saben que hay más de 60 lenguas indígenas en este país? Pues hay una más, que es el lenguaje de la música, que nos van a enseñar Osvaldo y Nidia. ¡Adelante! Gracias, Rodrigo. Hola, niñas y niños. En la clase de entonación con la maestra Verónica y Anita, vieron los sonidos cortos y largos. Aquí vamos a descubrir cómo se escriben y haremos tres figuras rítmicas. ¡Acompáñenos! Las duraciones del sonido pueden ser muchas y sus combinaciones infinitas. ¿Cómo se vería un sonido largo? ¡Ah! ¿Y cómo sería un sonido corto? Si queremos representar la duración de esos sonidos en una partitura, se ven así. ¿Recuerdan que hablamos del pulso en la clase anterior? Bueno, pues en este caso el sonido largo tiene cuatro golpes, es decir, cuatro pulsos, y se llama redonda. Escuchemos con atención. El sonido corto tiene un solo pulso y se llama negra. Veamos a la negra. Y si el sonido que oímos dura el doble del que acabamos de escuchar, ¿cómo sería? Ah, el sonido que tiene dos pulsos se llama blanca y se escribe así. En resumen, la figura llamada redonda dura cuatro pulsos, la blanca dura dos, y la figura que se llama negra dura un pulso. ¡Bravo! Sabiendo esto, ya podemos hacer ejercicios de ritmo. Para leer estas figuras rítmicas, vamos a decir la sílaba ta de acuerdo con su duración. Por ejemplo, redonda. Ta. Blanca. Ta. Y negra. Ta. Escuchen el pulso y lean con nosotros. Un, dos, tres, cuatro. Ta. 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 Muy bien. ¡Felicidades! Acaban de leer su primer ejercicio de ritmo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¿Desde hace cuánto tiempo creen ustedes que existe la música? Eso nos lo va a resolver David y Mesli. ¡Adelante! Hola a todos. Yo ser David. Y yo ser Mesli. Y hoy hablaremos de música y arte primitivo. En el transcurso de la historia, el hombre ha buscado la manera de comunicarse entre sí y también con su entorno. La imitación de sonidos de la naturaleza y los sonidos de su cuerpo los llevó a crear la música. Esta, aparte de ser producida por su voz, palmadas, golpeteos en su cuerpo y otros, llevó a los hombres y mujeres primitivas a inventar los primeros instrumentos musicales. Y esto con objetos que tenían a la mano, como cuernos de animales, huesos, cortezas, tripas, caracoles y otros más. Aparte de la música, el hombre buscó la manera de hacer representaciones que perduraran en el espacio. Es así como surge el dibujo y la pintura, creados con trozos de carbón, algunos fluidos minerales y corporales, como grasas, salivas y otros menos agradables. Lo que aquellos hombres y mujeres querían representar, pues no eran más que escenas de su vida cotidiana y también eventos de la naturaleza, como una gran tormenta, el sonido de un animal, el sonido de un ave, el momento de la caza o simplemente el reflejo de sus cuerpos. Prácticamente narraban su historia y su inspiración eran sus vivencias. ¡Cierto! Es como narrar una historia. Oye, ¿y si jugamos a crear una historia? Ok. Aquí tenemos una serie de imágenes que representan momentos cotidianos de la vida primitiva. Tú los vas a ir eligiendo de acuerdo a los sonidos que yo produciré con estos instrumentos musicales o con mi voz. ¿Listos? ¡Listos! ¡Comencemos! Ok. Comenzaremos con esta. Escucho el canto de las aves. Era un día hermoso y el sol brillaba alto. Un excelente día para salir a buscar animales. Sí, los escucho a lo lejos. Creo que son animales bastante grandes, ¿eh? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a cazar. Estamos todos juntos. Sí, el animal es demasiado grande. Esta será la cena ideal. Los demás estarán muy contentos con esta sorpresa. Ajá. Sí, es la hora de la celebración. Estamos todos alrededor de la fogata, celebrando nuestra presa. Es una noche muy especial. Eso ha sido una muy buena historia. Ahora es tu turno. Elige y crea imágenes sencillas y juega a ordenarlas de maneras distintas para armar una historia a partir de la música. Estoy segura que te vas a divertir muchísimo. Igual que nosotros el día de hoy. Espero que hayas aprendido acerca de la música y el arte primitivo. Yo ser David. Y yo ser Bestly. Nos vemos para la próxima. Adiós. ¿Y tú qué le dirías a una niña o a un niño que quieren ser cantantes profesionales? Lo primero que le diría es que siga sus sueños todos los días de su vida. Yo sigo persiguiendo sueños a pesar de haber empezado a los nueve años de edad. Y quitar todo ese ruido que nos estorba y nos va a estorbar siempre. Y que uno tenga la capacidad de escucharse y profundizar en sus emociones, en sus sensaciones, en su inteligencia. Y en eso que nos dice, esto me fascina hacer. Y no estar pensando en los resultados ni en lo que nos dicen. Porque toda la vida, y tú no debes de saber como músico, estamos rodeados de opiniones porque es una actividad que se hace pública. Yo no sé cómo trabajan los que están en otras profesiones a lo mejor. Un médico no lo veo como lo hace. Pero un cantante, un músico está para la gente. Entonces, las opiniones son inevitables. Entonces, las opiniones desde casa. Cuiden muchísimo. No quiere decir que vayan por el mundo diciendo, no, me importa, yo lo hago muy bien. No, a eso no me refiero. Hay mucho que aprender. Hay maestros que a mí me han cambiado la vida. Y hay maestros, o hay alumnos a los que yo les he cambiado la vida con mis aportaciones, guiándolos y enseñándoles. Pero por eso existe este programa, para que aprendamos. Nos enseñan muchos recursos importantes. Pero si me preguntan, más allá de la preparación, que es importantísima, ¿qué recomiendo? Por eso sigan su sueño y de verdad trabajen por él. Y disfrútenlo muchísimo. Porque la música, en inglés, por ejemplo, se dice play music. Play quiere decir jugar. En español no se dice así, pero realmente es una actividad hermosísima que nos acerca a muchísimas personas y que da mucho. Yo creo que es una de las actividades más bellas de la vida. Y cantar dentro del general de los músicos, yo pienso que es la privilegiada y es la más hermosa, porque no tienes que estar cargando, por ejemplo, con un chelo o con una batería. Llegas con tu voz y puedes cantar por el mundo y disfrutar la vida. Entonces, sigan sus sueños, por favor, y prepárense mucho. Y disfruten la preparación, porque la preparación es para disfrutar, ¿no? Muchas gracias, Tonana, por todos tus comentarios, por toda tu sabiduría, por venir a cantar para todos estos jóvenes. Ay, encantada la vida, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, gracias. Adiós. Jóvenes, dense cuenta lo importante que nos está diciendo nuestra querida Tonana. Siempre seguir nuestros sueños. Así nos dijo también el maestro Horacio Franco y nos dijo el maestro Celso Duarte. Adiós. ¡Gracias! 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 Bueno, pues por nuestra parte es todo en Tonana y el canto en lengua indígena. de sexto grado. Les dejamos con educación socioemocional, pero primero vamos a movernos. Y ya saben, mañana más para lo mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en casa. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. ¡Gracias! 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 Y recuerda, entre clase y clase, ¡activa tu cuerpo! Para este ejercicio vamos a hacer sentadilla a 90 grados con un pequeño salto. La ejecución sería la siguiente, Paul. Separamos el compás, vamos a flexionar a la hora de flexionar las rodillas, cadera hacia atrás y brazos ligeramente hacia atrás. ¡Muy bien! A la hora de saltar vamos a llevar los brazos hacia arriba libre y un pequeño salto. ¡Perfecto! ¡Listo! Bien, en esta ejecución vamos a hacer una pequeña sentadilla a 90 grados con un salto. Para la ejecución vamos a separar el compás, vamos a llevar la cadera hacia atrás y a la hora de la flexión vamos a llevar los brazos hacia atrás. Para la siguiente fase de la ejecución vamos a llevar los brazos hacia arriba en el salto y volvemos a bajar. Tiempo, Paul. Muy bien. Inhalamos profundo. Respiramos. Inhalo profundo. Bien, en este ejercicio trabajaremos desplante lateral. La ejecución sería la siguiente. Vas a separar la pierna derecha, el compás se va a abrir. Muy bien. Y vamos a flexionar la rodilla, que la rodilla no pase la punta de los pies, la punta del pie y la otra pierna va a estar ligeramente semiflexionada. Muy bien. Y vamos a hacer un pequeño bajo. ¿Vale? Bien, para la ejecución de este movimiento va a ser desplante lateral. Vamos a llevar la pierna de forma lateral a nuestro cuerpo abriendo el compás y vamos a bajar. En esta parte tenemos que cuidar muy bien que nuestra rodilla no pase en la punta de nuestro pie que está flexionando y que nuestra pierna que queda estirada tenga una ligera flexión. Echamos la cadera hacia atrás y espalda derecha. Podemos mantener equilibrio con los brazos. Listo. Tiempo. Respiramos. Inhalo. Exhalo. Bien, en este ejercicio vamos a combinar los ejercicios de elevación con la posición de los pies. Comenzaremos con la posición de las puntas viendo hacia adentro y vamos a hacer elevación de talón. Eso. Muy bien. Elevación de talones y va a ser elevación de talones continuo. Listo. Metemos un poco más las puntas y la variante va a ser abrimos los pies, las puntas hacia afuera y subimos. Listo. Para la ejecución de este movimiento en elevación vamos a meter la punta de los pies y hacemos elevación de talones. Muy bien. Lo marcamos un poco más y la respiración va a ser continua. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. En este trabajo se va a cansar un poquito más la parte de las pantorrillas y tiempo. Inhalamos profundo, Paul. Exhalo. Y recuerda, después de cada pausa activa tu mente. Puedes contactarnos por… Recuerda que puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. 3. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 cm de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 cm de largo de un lado, dejando un margen de 2 cm de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10.